Y el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conocerá la solicitud de levantamiento del acto de rebeldía que pesa contra Argenis Contreras, acusado de asesinar al abogado Junior Ramírez y participar en actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA. El abogado Ángel Polanco, uno de los representantes legales del imputado, dijo que la audiencia sería conocida este viernes. Es simplemente levantarle la rebeldía a nuestro encartado en virtud del acto de los 100 y 100 del Código Procesal Penal. Además de eso, en la noche, pues ya se depositó la solicitud de medida de coerción, en la noche es posible que se conozca la medida de coerción a nuestro encartado. Los abogados de la defensa insisten en que demostrarán la inocencia de su cliente.